Música Mira sale Soul King Anda mira libros de Bartolomeo Para el Bartolomeo que nos va a tocar Wuh Wuh A ver no mira Aquí Estos son los stats Los stats Que más o menos he visto entre la gente O sea 3 Bartos He visto 2 Kizarus, 4 Raylis 2 Hodis, 1 Corazón, 2 Shirahoshis ¿De qué me estás hablando? Porque no sé si me lo estás enseñando por el puto directo Sí, sí, lo estoy enseñando por el directo Lo que pasa es que tú vas con retraso Claro, es que claro Digo, ¿qué coño me estás hablando? 2 Shirahoshis, 1 Jinbei, 2 Laws PSI 1 Sao, 1 Blackbeard, 2 Aokiyis 1 Ace, 1 Sanks 3 Magellanes 1 Marco, 1 Dofi, 1 Croco 1 Buggy, 1 Luchi Quick 1 Whitebeard y 1 Law Quick Escucha, me está dando mucho hype Porque estoy viendo ahí El 2 En lo de Friends Todo el puto rato Y es en plan Me cago en la puta Vale A ver, espérate Tengo yo Correos que no sé lo que son Me han dado 5 hoy O sea, tengo 5 Tío, ábrelos No pasa nada si los abres Tengo Los Sugoface Exclusive Only Que esos son los 2 de Legends Estos que sean las gemas diarias ¿No? Los 2 de arriba Sí y sí Y 5 Candies de RCV Y por quedar no sé qué Me han dado un Absolute Almighty manual A mí me han dado 2 ¿Por qué? Porque dar encima del 500 Tú eres una puta rata ¿Dónde está el Absolute Almighty? Y este sube siempre, ¿no? Sí, porque es dorado Bueno, vamos a hacer así Y se lo vamos a dar a Boa ¿El qué? El Absolute El Dorado El Absolute Yo se lo voy a dar a mi Legend Que me va a salir ahora Tu Flama ¿Por qué? ¿Para qué vas a subir Un segundo Jinbei, tío? Para venderlo Derrochando más Swap Venga ¿Quieres darle ya? ¿Pero te comparto pantalla final o no? Vale, compárteme pantalla A ver Que recuerdo yo Esta vaina A ver A ver Vamos a mirar La pantalla Esto no es Esto Mira, esto sí es ¿Ves? Vamos a ver ahí tu pantalla Tu guapa A ver si puedo Oh, qué puto amo soy Joder Lo he hecho más grande La mierda esta Yo también he hecho más grande Lo más que he podido A ver El Papu Yo no sé ¿Me has compartido ya pantalla? Sí A ver Ahora sale más grande O sea, deberías de poder ver si bien ¿Puedes centrarlo en la pantalla? Ya lo flipas, eh Si lo flipas Joder ¿Ahí? Uy Vale Bueno Muy forzado Si le echas un pelín Un pelín a la izquierda O sea, no A tu otra izquierda Ahí, ahí Ahí se ve bien Venga, dale Que le dé a qué A tirar A tirar de qué A ver, pero vamos a A ver Vamos a calmarnos Venga Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Tiras tu primero uno No, 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 no Tiras tu primero ¿Pero por qué siempre tiro yo primero? Bueno, vale Tiro yo primero, gitano A la mierda todo ¿Tiro ya? Venga, tira ya Estamos en un Madre mía Ay, ay, ay Esta vaina No me gusta Buah, ¿te imaginas que va y te sale plata? Me lo creería Estoy llorando cuatro vidas A la mierda todo Venga Oh, no Uh, legend Vamos Me cago en la puta Dios ¿Por qué? Pero es buena, tío Boa es buena De verdad Boa es buena Pero de una manera Que ni te lo crees Pero ni te lo crees Boa es buena, tío Boa mola Ahora que la tienes Sin Cotton Candy Y sin nada Eh Y no lo va a tener Porque no la voy a usar Que sí Que mola Hija de la gran puta Entonces me toca a mí, ¿no? Segundo me va a salir otra puta boa ¿Tiro yo? Sí, sí Tira tú ¿Qué coño? Vale, voy A ver Mira que lo he dicho Me va a salir boa Venga, va ¿A qué me auguras Para este pool? No lo sé Porque como lo voy a ver Con un delay Vale Bueno, yo lo digo Igual, eh No seas gitano Yo lo digo Venga, va Es que me cago en la puta Estoy nervioso, eh No quiero que me salga un puto Rayleigh Ya verás La legend dirían Tú, legend LOL Y... Seguro que te sale la poña Oh, bueno 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 Está bien Es ok, bro Me vas a... Es que te voy a apuñalar seguro ¿Con qué? ¿Con su espada? ¿Eh? ¿No ha salido todavía? Sí, sí Ya ha salido Vale Ah, bueno Al menos es mejor que el mío No está mal, eh No está mal Me mola Me mola Inhok Es muy bruto, tío Inhok Es muy bruto Tío, tío ¿Qué es esto? No le podré evolucionar, ¿no? Oh, no Me faltan cosas Yo es que ni sé Si voy a poder evolucionar A Boa Pero es que también Me da sogo mucho, tío Tío ¿Dónde está? No puedo darle ni Evo Hay teams muy rotos, eh Con Mihawk Ah, con Mihawk Joder Y tienes a Kizaru también Chúpame los cojones, tío Sí Tengo a Kizaru también Cierto es Bueno Tiro el segundo Tomar por culo Venga Espera Calma, calma Calma Vamos a hacer el ritual Y te va a salir un Neko, tío ¿Sí? Venga Un Neko Mamushi ¿Apostamos a que me sale Rayleigh o otra Boa? Te va a tocar Te va a tocar Barto, tío Dios Te va a tocar Barto Sirajosi Te va a tocar Sirajosi ¿Tú qué dices? Yo para empezar No lo voy ni a mirar Espera, espera, espera Que no tengo tu pantalla puesta Ahora Le voy a dar Y me voy a girar, ¿vale? Vale A la mierda No estoy mirando Lo juro por Dios Lo veo yo el primero Y Me cago en la puta, tío Odio mi vida Ay, me muero Esto es una mierda, tío Que mala pata Con lo sufrido que fue el segundo Legend, tío Esto ya cachondeo, tío ¿Lo vas a vender a Rayleigh o vas a esperar al Six Plus? ¿Qué coño es Six Plus? Cuando llegue eso ya no juego al juego Ay, me muero En serio, tío Qué puta rabia, nano Que Boa está muy bien, eh Te lo digo Que Boa me come los cojones, tío Es Boa Tío, que Boa mola Tío, me voy a comprar algo, nano Al menos en la tienda Venga, va Cómprate algo Cómprate el barco ese de Moria Oh, dame el Maitis Quiero mejorar a Boa Sí Pues va a ser el que más te cueste, eh De los Legends No la voy a maxear No la voy a usar nunca No voy a gustar ni su calavera, tío Que si la vas a usar Cómprate el barco ese de Moria, tío Oye, esto queda ¿Qué queda el barco de Moria? No sé qué hace Pero por los Loles Cómpratelo Voy a buscar qué hace Vale, yo ahí mientras le doy, ¿vale? Venga Vale Venga, va Espera Si ya me has ganado, tío Con ese Mijón Qué puta mierda, eh ¿Quién viene aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Min? ¿Qué? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí de qué? De Legend Vamos a ver Ah, no, joder Es que no sé si has tirado ya o no No, no, estoy a puntito Tengo el dedo aquí en la puntita Estoy buscando ¿Qué coño hace el puto barco? Un... Es que estoy viendo Que me toca un Sengoku repetido, tío Sí, tío Mejor que un puto Jimmy repetido Puta mierda de todo De resistencia Tío, te odio Es que no sé ni lo que te toca Pero te voy a odiar Sí, joder ¿Te ha salido Neko, en serio? No Pero casi ¿Te ha salido Lau? ¿No estás viendo la pantalla, tío? Sí, ya no Pero no has tirado aún Sí, me ha salido Lau, tío Tío, qué asco de resistencia, te lo juro Tío, si se ha salido Lo estoy viendo yo en la pantalla Es que a mí me va retrasado Me odia todo ya ¿Dónde coño está el puto barco? Me cago en... Tío 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 Tío